Y bueno, estaba bien y era sano que lo reconociera. Hombre, escuchar a J. Jordi ayer en el chiringuito decir, ni más ni menos, que efectivamente siente muchísima envidia del Madrid finalista de Champions porque ya no es solo lo que te puedes llevar, sino el ambiente que rodea, lo especial que es ese día. Es decir, ayer J. Jordi hablaba con bastante sensatez dentro de lo que es él en cuanto a lo que representa estar en una final de Champions y lógicamente tiene que reconocer, y si no lo reconoce lo sabemos también, que al FC Barcelona le encantaría estar ahí. Pero lógicamente el FC Barcelona, como comentaba en el día de ayer, el equipo blaugrana era un equipo que estaba hasta arriba, por así decirlo, mal y pronto anabolizado, es decir, hasta arriba de esteroides y podía competir con jugadores como Neymar, Messi, juntarlos en el mismo equipo, pagando salarios que estaban pues fuera lógicamente de mercado y comisiones y cosas raras que al final se ha descubierto que tenían mucho que ver en los éxitos del FC Barcelona. Entonces, cuando le quitaron los esteroides, lógicamente el equipo pues perdió el peso que tenía en la Liga Española y a día de hoy el FC Barcelona pues es un equipo mediano que lógicamente está en plena reconstrucción. Yo entiendo y creo que van a iniciar un proyecto que ilusiona el barcelonismo lo suficiente como para volver a creer que pueden competir por la Liga, eso es bastante normal y sensato pensarlo, pero que les va a costar muchísimo. Y lógicamente para volver a verse en otra final de Champions van a tener que sudar la gota gorda.